El aire en este programa es el mismo golpe, Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao, 94, 94.6, 106.7 es la frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana y en 8, 8.5 para cubrir toda la zona de Sánchez y Samana. Estamos en el aire, es este programa, el mismo golpe. El mismo golpe salvo la voz la verá. En Navidad es el mismo golpe salvo y la vida salirá. Como si tanto se brilla loca, si tanto el tiempo se reirá. Como si tanto se brilla loca, si tanto el tiempo se reirá. Óyeme una cosa, óyeme una cosa Tú sabes que todos en algún momento de la vida Y pensando ya en este tema de la noche buena ¿Verdad? Uno, como que la gente piensa en eso, ¿verdad? Claro La gente piensa en eso ¿Qué fue? Sí, entonces Ya obvio te conozco Te me conoces Chachi Mira, entonces ¿Cuál es la vuelta? El asunto es que yo En esta parte del programa Es una especie de un Yo quisiera en Nochebuena Un yo quisiera en Nochebuena Pero cuando hablamos de Nochebuena Hablamos del 24 o del 71 No, no, Nochebuena es el 24 Año Nuevo es una cosa y Nochebuena es otra Que tú me digas Yo quisiera en Nochebuena Yo quisiera en Nochebuena Pero espérate, pero en esa actitud Es un anhelo Es un anhelo Algo que tú anhelas profundamente Un yo quisiera en Nochebuena Yo quisiera en Nochebuena Que desde que cenemos a eso de las nueve Nueve y media de la noche La gemela y mi mujer me meten un sueño y se duermen Y que no se despisten hasta el otro día a las 10 de la mañana a 11 Lo necesito un día Yo quisiera en Nochebuena Yo quisiera en Nochebuena Que a mi mujer no se le ocurra más Visitar una tienda Una tienda más Porque ya Yo tengo estos pies que no lo siento De caminar en tiendas De las 11 a la mañana Ya entro a un supermercado Ya entro a una tienda Señores, ya yo no aguanto una tienda Tú sabes la tienda que yo me he dado hoy Dios mío, increíble Yo quisiera en Nochebuena Yo quisiera en Nochebuena Dormir relajadamente Despertarme como a las 2 de la tarde Que todo lo que me toque a mi de cocinar Este listo Y solamente levantarme a comer Oh, Dios mío Buen deseo eso No hace nada de oficio Ni de organizarme a nada Yo quisiera en Nochebuena Yo quisiera en Nochebuena Que mis vecinos no se emocionen con la música que ponen Ya En fechas especiales Porque esta que está aquí quiere descansar Quiere descansar O sea que no te pongan música Que no se emocionen Exactamente Yo quisiera Ay, Nochebuena Nochebuena Yo quisiera en Nochebuena Que mi hermana no vuelva a hacer lo espaguete Que hizo la tienda ¡Ah! ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo espaguete? ¿El espaguete? ¿El espaguete? ¿Con qué se come? Dios mío ¡El espaguete! Lo espaguete ¿El espaguete que se dice? Lo espaguete Dios mío ¿Y qué celebro que tú tienes? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Yo Yo quisiera en Nochebuena Buenas La gente La gente Dígame Valet Parking Dígame Valet Parking Yo quisiera En Nochebuena ¿Está aquí Valet Parking? Te caigo en un rato Ahí Valet Parking viene para cálido Valet Parking Yo quisiera Valet Parking El de Obama El Obama que hablamos Yo quisiera En Nochebuena Profesor Yo quisiera en Nochebuena Que estos taponcitos Le den un chance a uno Aunque sea por un día Ay sí Bueno Dios mío Que le den un chance a uno Dios mío Yo Quisiera en Nochebuena El bloqueado quisiera Que la bloquea Que no obligados En ando de tu familia Que son muy aburridos Esa gente Dios mío Va a seguir Dios mío Increíble Yo quisiera en Nochebuena Yo quisiera en Nochebuena Buenas noches Hermano Si yo quisiera en Nochebuena Que no aparezcan Nueve todos los aprentidos Que aparecen Amarrándole tirapos En la cola Ay sí Ay sí Por favor no Dios mío Profesor Yo quisiera Yo quisiera en Nochebuena Decora, decora, decora Lo que yo quisiera En Nochebuena ¿Qué tú quisieras en Nochebuena? Que la gente entienda Que por el hecho De que yo quiera quedarme Tranquilita en mi casa Sol Cenar ahí tranquila Ver una película No significa que por eso Yo te he mal Ni sufriendo Porque a mí Todo el mundo me ha invitado Que sí que ven para mi casa Que tú no te vas a quedar solo Y porque yo quiero No es por nada mal Ya Dios mío De verdad Yo quisiera en Nochebuena Buena, Jorge Yo quisiera en Nochebuena Ivón Invítame para tu casa Yo quisiera eso A pesar de algo que tengo Espérate Papá Jorge Dime Sí, ahí bon Tómalo tarde en eso Es de San Francisco Que te hablo Yo quisiera San Francisco Macorís Dime Sí, señor Yo quisiera que papá Ñonguito No, yo que parezca por aquí Con un Macorís Por San Francisco de Macorís Ay sí Sí San Francisco Macorís yo quisiera en Nochebuena yo quisiera en Nochebuena estamos bien mi hermano, diga usted mamota, dime la mamotada de cumpleaños primeramente de cumpleaños primeramente felicidades ya un guito, prepare el macorri que voy para ahorita para allá oye yo quisiera en Nochebuena que la gente deje de pelita que uno le guarde el doble que dame lo mío ay el dame lo mío, Dios mío ay mi madre, yo quisiera en Nochebuena, dime Alex yo quisiera en Nochebuena que no me lleven un conteo de los tragos porque yo no bebo mucho el problema es que cuando yo bebo me convierto en otra persona y esa persona si es la que bebo ay yo quisiera en Nochebuena en Nochebuena yo quisiera Nochebuena yo quisiera Nochebuena por favor ese reguero de platos y lo hacemos en la calle por Dios el año se va a acabar recojan los platos de la calle que recojan los platos de la calle claro, Jorge porque entonces se va a dar la cena, Jorge y tú coges por la cena y tú ves todos esos papi ok a los buenos Pepe, dime yo quisiera en Nochebuena que los panas que están dispuestos a beber la bagalla me lleven el Wicked Pass que me lleven el Wicked Pass que me lleven el Wicked Pass que la gente entienda ay se cayó se cayó se cayó ay bueno anda me quedé con la curiosidad dígame señor yo quisiera en Nochebuena que por fin ya se decida que por fin se decida y que ya que por fin se decida y que ya ¿quién? ¿se sabe quién? ¿quién? ella ¿quién es? ella no, ella la de él pero ¿quién es ella? pero ¿a qué una ajena es? habla claro tú sabes que no yo no entiendo no, no, no pero si no ya me va pero ya te la cita habla, habla habla y habla y yo quisiera en Nochebuena yo quisiera en Nochebuena Buena hola hola Jochi hola mi amor se habla Betty hola Betty ¿cómo estás? de San Cristóbal ay muy bien Betty de San Cristóbal Betty ¿qué tú quisieras en Nochebuena? antes de decirle y Edwin ¿perdón? no vuelve ¿quién? Edwin el de la barra bueno mi amor él va a venir los miércoles viene los miércoles ah ok bueno usted sabe lo que yo quisiera en Nochebuena que no me pusieran que no me pusieran a pelar la papa Dios mío de la ensalada ¿a usted que te ponen a pelar la papa de la ensalada? siempre todos los años entonces mami no sale de la cocina porque uno puede robarse un pedacito del pollo ese Dios mío compadre ay yo quisiera en Nochebuena ay usted sí Orlando Florida ay Orlando Florida dime fuera bueno que mi esposa dejar ese complejo de agentes de FBI oh que deje el complejo de agentes de FBI claro porque todos lo andan chequeando y averiguando y así nos puede Dios mío yo quisiera en Nochebuena Buenas tardes yo quisiera en Nochebuena felicitar al equipo del mismo golpe completico pero aproveché hoy el domingo no vamos a estar aquí este equipo de verdad a mi a mi me ha hecho feliz todo el año porque eres tonto de la noche se habla todavía de la Romana muchas gracias de la Romana él quisiera en Nochebuena felicitar al equipo del mismo golpe caramba que lo ha hecho muy feliz gracias hermano estamos a la orden muchas gracias hermano muchas gracias placer el placer es nuestro estaré aquí para usted siempre Dios mío ay yo quisiera ay yo quisiera ay yo quisiera en Nochebuena Buenas Buenas yo quisiera en Nochebuena que el ingeniero Faña ponga otra demanda ay 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 porque el ajo bajó muchísimo no no todo sí 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 y agradecerle al ingeniero Faña mmm sí 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 todo yo quisiera yo quisiera yo quisiera en Nochebuena Nochebuena Buenas 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 me habla el comandante cero de New York ey el comandante cero de New York yo quisiera la compartancia en Nochebuena ya fui por allá el día pasado pero no pude pasar por allá ya ya entiendo dime yo quisiera en Nochebuena yo quisiera en Nochebuena que la mujer mía me dejara coger solo para con tu domingo pero mmm es difícil es difícil mi hermano ay soñando son otras buenas nada absolutamente nada yo quisiera en Nochebuena que es lo que es Ochi Santo vamos bien yo quisiera en Nochebuena que todos los hogares dominicanos tengan su cena ay a Corte Chuleta ay que todo el mundo tenga su cena ay sí ay a Corte Chuleta Dios mío yo quisiera en Nochebuena mmm yo quisiera en Nochebuena oye yo quisiera dos cosas dos cosas venga la primera la primera escena de la casa de Ochi Santo y la segunda y la segunda ¿cuál es la cena? en la casa de Danilo Medina el presidente oh qué buena cena muy buena a las siete te vas a contar que no es jugando en un fútbol ay 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 la gente hablando esta tarde en este programa el mismo golpe ay yo quisiera ay las cosas que yo quisiera que yo quisiera en Nochebuena 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 este programa